Te convoca fuerza mi Señor Me encuentro muy cansada y con dolor Son muchos golpes lo que he recibido Yo quiero proseguir en el camino Pero no puedo, caminar no puedo Si en tu mano, Señor yo te lo muevo Te dice el Señor, tú sigue hacia adelante No dejes de clamar, aunque la zona sea grande Tú sigue hacia adelante, porque la recompensa grande Ya aguanta un poco más Y sigue hacia adelante, no dejes de clamar Que yo quiero tratarte Tú sigue hacia adelante, que te tengo en mis manos Quiero yo cordearte Porque tú no me veas, yo siempre estoy contigo Siempre te cuidaré Mi sangre te lo haré Tú sigue hacia adelante, que te tengo en mis manos Quiero yo cordearte Y aunque no tenga nada, te tengo a ti Aunque no tenga nada, te tengo a ti Aunque no tenga nada, te tengo a ti Quiero sentir tu presencia en mi vida Quiero sentir tu presencia en mi vida Coge el escudo en tu mano y pelea Con el escudo en tu mano y pelea Que se levanten los problemas como quieras, Cristo contigo canta la bandera. Yo no sabía que te limpia aunque más, y en las ganas de ir, que este mundo me ha causado. Lucha un poco más, sigue luchando un poco más, sigue luchando un poco más. Lucha un poco más, sigue luchando un poco más, sigue luchando un poco más, y la victoria tú tendrás.